Derecha de uno al fin C, derecha de uno al fin C, y sale izquierda de uno, sale izquierda de uno, floja, izquierda de uno, y a los 50 Mira vos como se tumba, mira vos como se tumbó, muy pavo, bueno, corta el contacto, mira, mira vos como se tumba Eh, para, ¿me das vuelta? ¿Me dan vuelta? ¡Dame vuelta nomás! ¡Dame vuelta nomás! ¡Dame vuelta! ¡No me quiero desatar! Mira vos como se tumba Sí, hay que hacer fuerza porque es bravo Trata de entererse el borde Ahora, empújame para atrás porque no tengo marcha atrás Mira vos como me tumbo Bueno, eh, fíjate si arranca Pone allá, poneme pique, poneme pique Ahora sí, ya está ¿Puedes decir que ya está? Sí, vamos a ver si arranca Vamos Bueno, tranquilo ahora Que no te alcance de atrás nomás, pero trae No, voy a dar vuelta Bueno, eh, después de eso, 70 y quiero derecho a uno y medio No, 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 no Gracias.